Ponemos así nuestras manos y las hagamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siempre a su ritmo. No se forcen sus manitas ni sus dedos. Padeces de artrosis o artritis, comúnmente le dicen en nuestros dedos, en nuestras manitas, te traigo una rutina muy buena para ayudar a mitigar esas molestias y esos dolores que son muy molestos. Así que vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a hacer es, antes de empezar nuestros ejercicios, vamos a poner un poquito de agua calientita y vamos a meter nuestras manitas para que suavice el tendón, para que no nos vaya a molestarlos. Dejamos unos cinco minutos, calculen ustedes cuando ya sientan que sus manitas están ya más suavecitas, así. Entonces las sacan y antes de empezar esto, ya tenemos bien lavadita. Pues no lavadas, realmente es, le van a poner a que se calienten las manitas. Vamos a echarnos un poquito de cremita para que ustedes tengan. Si no tienen un poquito de aceite, perfecto. Y nos vamos a empezar a dar estos masajitos en nuestras manos. Hay unas que les va a doler más, pero siempre con todo el cariño, no importa. Vamos a empezar a hacer unos ejercicios para ayudarnos a mitigar esos dolores y para que tengamos más movimiento en nuestros dedos, porque al no moverlos, ahí es donde empieza a empeorar nuestra situación, porque se entumecen los tendones. Vamos a empezar, pues. Lo primero que vamos a hacer es tener una toallita y vamos a empezar con este ejercicio. Van a poner sus manitas aquí y las van a cerrar y abrir. De este vamos a hacer tres ejercicios de diez repeticiones. Diez. Cerrar y abrir. Cerrar y abrir. Vamos a hacer otro. Este, van a poner una manita y van a empezar a mover dedo por dedo. Uno. Y hacen las diez veces por cada dedo. Así. Por cada dedito. Así, con la otra mano también. Y lo pueden hacer también a la vez. Lo pueden hacer las dos juntas. También ayuda bastante. También las diez veces. Este es uno. Vamos a hacer otro. Ya tienen hidratadita sus manos. Están suavecitas. Este lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a agarrar como que vamos a agarrar un puñado. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las diez veces. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Siempre a su ritmo. ¿Verdad? Vamos a hacer otro. Con una pelotita. Vamos a hacer de esta forma. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Con la otra también las diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. De la misma forma. Lo que abajo la pelotita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Con la otra también. Los diez. Ya saben. Tres repeticiones de diez. A su ritmo. No forcen mucho. Varen despacio. Porque así va dando resultados. Que tengan los diez. Bueno. Vamos a hacer otro. Este es sencillo. Con un hilito. Pueden tener un hilito. Una pitita. Van a hacer de esta forma. Con cada dedo van a hacer diez veces. Van a estirar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Van a ir agarrando más fuerza en sus deditos. Y lo van a hacer con todos los dedos. Así. Con todos los deditos. Miren. Inclusive con estos. También. Ahí. Ese es el otro. Vamos a hacer otro. Vamos a poner nuestras manos así. Vamos a empuñarlas. Abrirlas. Empuñarlas. Abrirlas. Otra vez. Otra vez. Hasta que hagan las diez veces. Se van a poner al revés también. Y lo van a hacer de esta forma. Aquí. También. Tres repeticiones de diez. Van a sentir sabrosos sus dedos. Yo se los aseguro. Van a hacer también. Este otro. Aquí. Este se pone sus deditos así. En pegaditos. Y hacen uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Ve? Se va sintiendo. Se van poniendo calientitas las manos. Pero. Como les digo. A su ritmo. Vamos a hacer este otro también. Bien. Vamos a hacer. Vamos a estirar nuestras manos de esta forma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Así. Entre ejercicio y ejercicio pueden hacer esto para que tenga movilidad y no sea tan duro el siguiente ejercicio. Esto también lo pueden hacer. También pueden hacerlo diez veces. También porque sí sirve. Vamos a hacer otro. Van a entrelazar sus manitas de esta forma. Aquí. Lo ponen aquí. Estiran bien. Su espalda recta. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco segundos. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De este van a ser solo cinco. No van a ser diez. Solo cinco. Siempre tres repeticiones de cinco. ¿Verdad? Bueno. Tenemos otro. Que es bien sencillo también. Vamos a poner nuestras manos de esta forma. Aquí. Miren. Y van a echar fuerza en sus manos. Van a echar fuerza. A modo de que se sienta la fuerza en sus dedos. Aquí. Si no lo pueden hacer así, lo pueden hacer así. Así. ¿Verdad? Y con un palito vamos a hacer también este otro. Aquí tengo yo un trípode. Vamos a hacerlo con esto. Agarran aquí y hacen así sus manos. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y así van a hacer las diez repeticiones. ¿Verdad? Tres veces. Si ustedes no aguantan, empiecen poco a poco. A modo de llegar a la cantidad que yo les estoy diciendo. No hay que forzar nuestro organismo de ninguna forma. Nuestros dedos los vamos a tener pues presente. Que es algo que nos sirve para movilizarnos. Pero con estos ejercicios lo que va a hacer es que no se van a entumecer. Porque hay unas que como les duelen ya no los mueven. Entonces, lo que les decía. Si ustedes sienten que se les entumece. Porque a veces se traban. Miren. A mí estos dos chiquitos los tengo torciditos ya. ¿Ves? Así es. Así es. Esto es algo pues que nos pasa a cierta edad. Por la edad vamos teniendo esas degeneraciones. Porque se van faltando nutrientes para nuestro organismo. Pero estos ejercicios nos van a ayudar de sobremanera. ¿Verdad? Así que también pueden hacer este otro. Haciendo para acá un dedito uno por uno. Miren. Otra vez el otro. Y así uno por uno lo van haciendo. La cosa es tener movilidad. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se quede estancada. Si ustedes tienen los brazos así, se les van a pegar. Hay que movilizarnos. Siempre hay que estar en movimiento. Eso nos da más vida. Nos da pues menos dolores. Y vamos a estar más activos. Así que ahí se los dejo sencillos. Más adelante ahora les voy a poner otros para que vayamos paulatinamente. ¿Verdad? Así que me cuentan cómo les va y si los hacen y cómo sienten sus manitas. Bueno, por último terminamos de hacer nuestro. Y nos vamos a poner un poquito más para dejarlas ya nuestras manos. Al terminar nos vamos a poner, como les decía, ustedes si sienten ese entumecimiento, eso así, agarren un poquito de agua calientita, meten sus manos unos cinco minutos y van a ver que se les va a ir, estaba jalado y se les va a ir suavizando. Y siempre hacerse sus masajitos en sus deditos, conciértanse sus manos porque nos sirven demasiado. Así que ahí se los dejo con todo mi cariño. Hasta la próxima.